Colondrinas que vuelan hacia mi alrededor Me recuerda otras tierras, me recuerda un amor Tener alas quisiera para poder volar Hacia donde se encuentra lo que me hizo soñar Lindo mi natidad, el guido tacoteño No los puedo olvidar, lo presente en mis sueños Si pudiera volver, algún día volvería Llegaría a realizar la ilusión de mi vida Llegaría a realizar la ilusión de mi vida Para poder volar, hacia donde se encuentra Lo que me hizo soñar Lindo mi natidad Llegaría a realizar el guido tacoteño No los puedo olvidar, lo presente en mis sueños Si pudiera volver, algún día volvería Llegaría a realizar la ilusión de mi vida Llegaría a realizar la ilusión de mi vida